En el caso concreto, los salvados defensores del señor Igor Bidkov han planteado recusación en contra de la juzgadora que ha externado opinión que pudiese existir alguna vinculación de la juzgadora con personas de Rusia que pudieran estar interesadas en perjudicar al señor Igor Bidkov. En el presente caso se dice que la juzgadora ha proporcionado información a la embajada de la Federación Rusa, que la juzgadora tenía un interés directo o indirecto en la resolución de este asunto y que por esa razón había presentado a la embajada de la Federación Rusa información que no era pública y que únicamente estaba reservada para las partes dentro de este proceso. Sin embargo, con este oficio de fecha 3 de octubre de 2017, puedo acreditar que la información vertida no fue un acto voluntario de la juzgadora, fue una orden emanada de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Y en este caso también podría haberse certificado en mi contra por el delito de desobediencia al no cumplir una orden de la Honorable Corte Suprema de Justicia. La documentación que fue presentada por la defensa para acreditar los extremos en los que fundamentó esta recusación no hacen referencia a la fecha de obtención de los mismos. Voy a hacer referencia a esto porque el planteamiento de la recusación tiene establecida una forma y un tiempo dentro de las 24 horas de producido o conocido el motivo. Entonces, en el presente caso, las constancias procesales establecen que el oficio fue emitido con fecha 5 de octubre de 2007, desciende del conocimiento de las partes, por lo que el planteamiento de la recusación resulta extemporáneo. Debo indicar que las causales de recusación invocadas no son ciertas y al no ser ciertas, por las razones que he expuesto, esta judicatura tampoco puede tener por aceptada la recusación formulada. Esta judicatura, con fundamento en lo que ha considerado, estima que es procedente rechazar la recusación por manifiestamente improcedente. ¡Gracias! ¡Gracias!